hola soy lorenzo de atareado.es y hoy vuelvo con diario de un crustáceo o memorias de una ballena todo dependerá de cuál decida porque al final se trata de algo que está a caballo entre uno y otro bueno este realmente es de memorias de una ballena en tanto en cuanto lo que te voy a hablar es de un contenedor docker aunque está implementado en rast pero que lo que hace es básicamente simular un cron bueno simular no hace de cron y hace de cron con unas características un tanto especiales porque te permite hasta gestionar segundos lo cual es simplemente fantástico porque vas a poder ejecutar jobs que o vas a poder ejecutar lo que quieras incluso en modulaciones de segundo pero este contenedor tiene una característica especial y es que te permite establecer la zona horaria de dónde quieres ejecutarlo esto es algo que ya comenté en un vídeo anterior en un vídeo dedicado única y exclusivamente a docker bueno a docker a los volúmenes docker y a las y a los tiempos en docker por el problema que tenía de que bueno pues si bien tengo el vps donde tengo todos mis contenedores docker y todo esto funcionando en alemania yo lo que quiero es ejecutarlo en hora local de españa con lo cual lo que he hecho ha sido poner o establecer para ese contenedor en concreto la zona horaria de españa y eso es lo que he hecho de manera que como yo publico todos los vídeos a las 6 de la tarde lo que hace este contenedor es mirar a las 6 de la tarde si he publicado algún vídeo este es el funcionamiento es así de sencillo ahora te voy a enseñar cómo está la cosa para esto te voy a enseñar dos cositas primero por un lado el archivo sample punto nv mejor te voy a enseñar el punto nv donde como puedes ver tiene tres variables una variable que es log level otra variable que es tz que lo que te dice es la zona horaria time zone que en este caso la he configurado a europa madrid y otro es el crontap que en este caso le he dicho que está en app crontap si yo ahora listo el crontap cat crontap punto txt lo que verás es que simplemente pues cada minuto en este caso porque estos son los segundos cada minuto hace una llamada google voy a editarlo el crontap y lo voy a hacer le voy a decir que lo haga cada r asterisco cada 10 segundos vamos a ejecutarlo como pues para ejecutarlo te voy a enseñar que yo utilice una herramienta que se llama just que te voy a mostrar ahora mismo ya es file donde ves aquí hay una serie de herramientas por ejemplo una serie de comandos el comando default que lo que nos lista es las herramientas que tiene build us beat x y aquí está rand rand lo que dice básicamente es que ejecute todo perdón docker run cuando termina lo borra utiliza in it para que no se queden procesos demonio lo llama como crony mira le voy a poner aquí crony mira voy a hacer otra cosa más interesante que vaya a ser name aquí voy a cambiar esto a que sea name y aquí también hombre utiliza la variable o el archivo punto en que hemos visto anteriormente y aquí lo que mapea es crontap punto txt a app crontap punto txt lo vamos a ejecutar just run y ahora has visto ya empezado started crony y lo que hace es que cada 10 segundos pues lo va a ejecutar fíjate que el primero nos dice al hit a las 36 40 ahora a las 36 50 aquí nos da un error la verdad es que bueno si aquí lo que nos ha dicho es 50 ahora nos dice que se va a ejecutar 37 10 no esto es 37 10 ahora 37 20 se va a ejecutar aquí está y aquí se ha ejecutado 37 20 lo podíamos hacer exactamente igual vamos a hacer otra cosa bien ya es file vamos a hacer otra cosa editando el contact bien con tap en verde cada 10 segundos vamos a traer primero voy a hacerlo cada 30 segundos y aquí vamos a traernos https dos puntos barra barra atareo punto es para que veas para no machacar a google just run ahora nos dice que hay 38 se va a ejecutar bueno pues ha ejecutado a 38 y nos ha traído pues todo lo que hay en atareo punto es así de sencillo fíjate que lo que estoy haciendo es que se ejecute si te has dado cuenta en las ejecuciones voy a poner otra en google porque así es mucho más sencillo google punto es just run para que veas un poco ahora se va a ejecutar a las 38 30 y lo que no y ahora no veo crony rs cool la llamada que hace vale pero lo que te das cuenta que se está ejecutando a las 19 38 vale ahora voy a hacer una cosa voy a hacer voy a poner aquí si yo aquí pongo date el bandido lo que me está diciendo es que se está ejecutando en 19 38 hora utc que como yo estoy retrasado una hora pues por eso me pone más me pone más o menos una hora vale entonces voy a cambiar las variables de entorno y voy a poner que en verde europa madrid sea utc a ver si me deja utc es que no lo sé no sé si así lo deja no sé si me deja utc es que no sé si yo aquí pongo yo me pone un poquito porque no sé no sé si yo pero no sé no sé si yo me hago un poquito y uno lo sé y uno así ¿qué hace que no sé ? a ver, voy a hacer otra cosa justsh bien, justfile espérate un segundo vamos a poner aquí ahora estoy dentro vamos a poner aquí